Xavi ya tiene el candidato ideal para ocupar el lugar de Gaby. Sería Giovanni Lo Celso, dice el diario Mundo Deportivo. El Barça, como saben, no es que tenga mucho dinero, ¿verdad? Así que lo buscarían cedido para el mercado de invierno. El argentino ya jugó en el Villarreal y en el Betis, conoce la liga bien. En el Tottenham no juega, así que ir al Barça sería ideal para él y para Xavi. Cracks culés, ¿les gusta Lo Celso para el Barcelona? Y pues claro que la baja de Gaby duele en el club. Subieron este video con el mensaje, todo el mundo quiere a Gaby. Gaby ha recibido muchos mensajes de apoyo. Uno de ellos, y seguro uno de los más especiales para él, es este de Pedri, tu gran amigo. Estamos contigo, hermano. Mucha fuerza. Sé que volverás más fuerte que nunca. Hasta ahora Gaby no ha escrito algo en sus redes. De hecho, hay una cuenta de X que supuestamente es él, pero es fake, Cracks. Es un Gaby fake. Pero no todos son malas noticias para el Barça. Porque este lunes regresó a entrenar Frankie de Jong, que pues estaba fuera desde el mes de septiembre. Y Cracks, ya revisaron bien a Ter Stegen y no es grave lo que tiene. Resulta que solo es una lumbalgia, o sea, un dolor de espalda. Entonces, estará disponible para el partido del sábado contra el Rayo Vallecano. Esto lo dice el diario ASS. Cracks, recuerden que subimos videos todos los días con excelente información para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita. No somos robots. Son más y más partidos y menos descanso para nosotros. Y nadie se preocupa por nosotros. Así que al final, los mejores jugadores se lesionarán y se lesionarán y se lesionarán. Eso lo dijo hace un par de años Thibaut Courtois y ni cómo negarlo, ¿no? Habló factos. Todos sabemos que la carga de partidos en el calendario es una de las principales razones por las que se acumulan las lesiones. Y parece que por fin la UEFA y la FIFA harán algo. En eliminatorias europeas rumbo al Mundial, los grupos serían más cortos. 12 de 4 o 5 equipos. Se clasificará el primero directo y los segundos irán a la repesca. Así que solo serían 6 partidos para conseguir el pase al Mundial del 2026. Estos cambios fueron aprobados hace unos meses y aplicarán hasta el próximo año. ¿Qué les parece? ¿Será suficiente para bajar la carga? Sin Bini y Camavinga, ¿ahora qué harán, Cheloti? El brasileño y el francés se lesionaron durante el parón de selecciones y dejaron a Carleto con solo 15 jugadores sanos del primer equipo. La buena noticia es que Bellingham, Ceballos y Kepa están muy cerca de regresar. A David Alaba, uno de los merengues que anda con su selección, le preguntaron sobre un posible regreso al Bayern Múnich y esto respondió. No pienso tan lejos. Me siento muy cómodo en Madrid. Me gusta el Real Madrid y tengo los objetivos muy claros. Mis pensamientos no están en ningún otro lugar. Se dice que Alaba intenta presionar al club para extender su estadía y su contrato con el equipo, pues su contrato acaba en junio del 2026. Si al equipo de tus amores lo castigaran, ¿harías algo para ayudarlo? Pues los aficionados del Everton han recaudado 30 mil euros para comprar banderas y pancartas de protesta contra los 10 puntos que les quitaron por no respetar el fair play financiero. Eso lo podremos ver en su siguiente partido contra el Manchester United. Los hinchas también están enojados porque no se explican cómo no han castigado a los equipos que armaron la Superliga o al Manchester City, acusado de 115 irregularidades financieras. Y alguien que sí se ha ido duro contra el City es Benjamin Mendy. El ahora jugador del Oriente en Francia demandó a su ex equipo, pues no le pagaron durante dos años. Deducciones salariales no autorizadas. Es la razón exacta de esta demanda. En 2021 Mendy fue acusado de violencia contra una mujer, pero después de investigaciones se declaró inocente. Ahora lo que busca es que se le devuelva el dinero que se le debe. Su contrato terminó en junio pasado. Cracks, por si no se habían dado cuenta, hace un año tuvimos la inauguración de Qatar 2022 con aquel mítico enfrentamiento entre Qatar y la selección de Ecuador. Y de este Mundial seguramente muchos de ustedes se acordarán con muchísima ilusión y alegría, especialmente si eres de Argentina. Hoy se anunció que las seis camisetas que Messi usó durante la Copa del Mundo serán subastadas y parte de lo recaudado irá donado a un hospital de niños que padecen enfermedades poco frecuentes. ¿Cuánto dinero creen que se junte? Pues los cálculos dicen que serían entre 9 y 10 millones de dólares. Por cierto, Yacim Bono, el portero de Marruecos, fue una de las figuras que brilló en Qatar. Hoy reveló por qué no quería enfrentarse a Argentina. Desde que nací soy hincha de la selección argentina y cuando llegamos a la semifinal del Mundial con Marruecos pensé, no me puedo cruzar a Argentina en la final. Encima tengo muchos amigos argentinos y tenía el celular explotado, le dijo a TNT Sports. Marcelo Gallardo ya tuvo su primer entrenamiento como nuevo entrenador del Atlitiján y aquí quedó grabado su primer encuentro con Karim Benzema. El diario Az dice que el muñeco tenía todo cerrado con el Sevilla pero prefirió irse para Arabia. Con el Al-Itihad firmó hasta junio de 2025 con opción de extenderlo hasta el 2027. ¿Creen que irse a la Liga Saudí fue la mejor decisión? Uno que ya supo lo que es estar en esta liga es el mexicano Misael Rivas, quien fuera el director de los servicios médicos del Al-Shabaab. Le contó al sitio relevo que aunque pensamos que allí se maneja mucho dinero no es tan así la cosa. En esta liga hay cuatro o cinco equipos con mucho presupuesto. El resto paga bien, pero no tanto como se cree. Es una especie de chapa y pintura sin arreglar realmente lo que necesitan. Les puedes pagar 200 millones, pero no hacerles una ecografía. Hay muchos jugadores que no son profesionales en sus comportamientos. ¿Qué opinan, cracks? ¿Hay un lado turbio, hay un lado B de la Liga Saudí? ¿Qué piensan? Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. El Paris Saint Germain anunció que Warren Zaire Emery sufre un esguince de tobillo de mediana gravedad. Estará de baja hasta finales de diciembre. El Real Zaragoza hizo oficial la llegada de Julio Velázquez como entrenador hasta final de temporada. No es preocupante, se lo ve bien, está bien. La selección juega cada equis tiempo y es una estadística un poco relativa. Esto dijo Lionel Scaloni sobre la sequía goleadora de Lautaro Martínez en la selección. Y es que no mete gol desde septiembre del año pasado. La BBC informa que la Roma escuchará ofertas por Chris Smalling en el siguiente mercado. En un futuro próximo habrá ajustes en su contrato. De Laurentiis es una buena persona, un hombre de palabra que cumple todo lo que promete. Esto lo dijo el agente de Vicha Baraskelia. Rivales y compañeros, pero ante todo personas. Volverás más fuerte, amigo. Mucho ánimo, Gaby. Fue el mensaje que le envió Dani Carvajal al del Barça. Cracks, parte final del video. Dos selecciones de las más importantes del mundo ya clasificaron a la próxima Eurocopa. Se trata de Inglaterra que empató a uno con Macedonia del Norte. Y también empató a cero. Ucrania e Italia avanzan los italianos porque tienen mejor resultados en enfrentamientos directos con los ucranianos. Hubo una jugada en el tiempo de compensación. Se pedía un penalti sobre Mudik y dijeron no hay nada. Y con este resultado avanza Italia sufridamente a la Eurocopa. Los ucranianos quedan eliminados. Inglaterra también sufrió. Tuvo que entrar Harry Kane y provocar un autogol de los macedonios para sacar este puntito y clasificarse a la Eurocopa. Así que Inglaterra e Italia están dentro ya de la próxima Euro. Hablando de Harry Kane, está causando mucha polémica, mucho debate, muchos comentarios en redes. Este video que subió ESPN UK, el Reino Unido, en una entrevista con Harry Kane, donde le preguntan cómo armaría él al delantero perfecto. Ahí lo estamos viendo. Movimiento, o sea, con movimiento dentro del área. Edinson Cavani. Velocidad Cristiano Ronaldo. Cabeceo Peter Crouch. Definición él mismo. Harry Kane se pone a sí mismo. En fuerza pone a Didier Drogba. En dribbling pone a Mbappé. En como asociación de juego pone a Wayne Rooney. Y como en work rate, o sea, como en trabajo, en esfuerzo, digamos, pone a Jude Bellingham. O sea, bueno, no podemos decir que está bien o que está mal porque son las elecciones de Harry Kane, ¿no? Pero obviamente en redes hay un montón de debate porque dice, por ejemplo, ¿dónde pone a Messi? ¿Por qué no pone a tal? O sea, bueno, esas son las decisiones de Harry Kane y así armó él a su delantero perfecto. ¿Ustedes cómo lo ven, cracks? ¿Ustedes cómo armarían a su delantero perfecto? ¿Creen que sí hizo falta a Messi? Comenten ahí. ¿O están de acuerdo con Harry Kane? También comenten aquí abajito. Y pues bueno, Fer y yo nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar aquí abajito. Todas nuestras redes sociales. También ya tenemos canal de WhatsApp para que ahí vean checando las novedades. Más al ratito hay un tercer video y nosotros nos vemos en el próximo video.